o que lo fotocopia, o que lo sube a alguna plataforma. Si no hay gente que trabaja en la administración de la facultad, no pueden. Necesitamos del concurso. Ninguno de nosotros puede vivir más o menos bien sin tener, por ejemplo, una buena atención médica. Para eso necesitamos que haya personas que durante mucho tiempo se hayan esforzado un montón por estudiar, por saber de medicina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en estado de naturaleza y desconfiamos todos de todos, uno tiene que autosustentarse en todo sentido. Entonces, por más potencia que tenga, el grado de la potencia es ínfimo, es siempre chiquitito, porque no se aprovecha del concurso de los demás. Si nosotros podemos tener un sistema de normas jurídicas que en parte reemplace la desconfianza del estado de naturaleza y en parte genere confianza de todos con todos, entonces seguramente nuestra actividad la vamos a poder desarrollar mejor. Cuando esto no pasa, cuando estamos en estado de naturaleza, no podemos aprovecharnos del concurso. La vida del hombre es solitaria. Ser solitario no significa que en el mismo espacio no haya otras personas. Está lleno de personas por todos lados, todo el tiempo. Ser solitario significa no poder aprovecharse del concurso de los demás. Para eso necesitamos que el otro esté bien. En estado de naturaleza no lo vamos a lograr. Nunca. En estado de naturaleza no es posible desarrollar el cuidado de la salud, no es posible el comercio, no es posible la industria, no es posible la buena comunicación, no es posible cuidar el arte. La vida del hombre es solitaria, es pobre, es bruta y es breve. Todo eso es el estado de naturaleza. Que en Hobbes equivale a guerra civil. Y eso equivale a guerra de todos contra todos. Son sinónimos. Estad de naturaleza, guerra civil, guerra de todos contra todos, son sinónimos. Y también son sinónimos de un término más que voy a explicar ahora. Y es el siguiente. Se entiende desde la antigüedad que cada cosa que existe busca desarrollarse, busca su camino, ¿no? El fuego busca el sol. El árbol busca echar raíces e ir para arriba. Pero a veces pasa en la naturaleza que un cuerpo recibe un golpe o un movimiento hecho por otro cuerpo que lo desvía de su camino. Eso se llama violencia. La violencia existe cuando un cuerpo o un grupo de cuerpos te desvían de tu camino. Es maravilloso el tema. No tengo tiempo para explicarlo ahora bien. Pero básicamente la estructura, el diosnaturalismo de la antigüedad, no el que estamos explicando ahora, está basado sobre ese concepto. Porque en la antigüedad se maravillaban con el hecho de que en el universo había algún tipo de fuerza que volvía a la cosa a su lugar. Uno tira algo para arriba y baja solo otra vez porque a uno le aplicó un movimiento violento, pero por algún motivo el universo lo vuelve a llevar a su cauce, a su camino. Eso es la justicia para ellos. El estado de naturaleza, volviendo al siglo XVII, el estado de naturaleza es violencia pura. Es competencia, desconfianza, espíritu de gloria, miedo y traición. Es todas las cosas feas que ustedes imaginan. Ira, odio, venganza, traición, placeres totalmente inconducentes, dolores de todo tipo. El grado de la potencia crece muy poquito cuando crece. En general es bajísimo. Entonces la vida del hombre, solitaria, es pobre, es bruta y es breve. Es muerte violenta. No es que hay muerte. Muerte hay, porque en el mundo las cosas nacen y mueren. Pero en estado de naturaleza la muerte es violenta. Por definición, somos esfuerzo por perseverar en la propia existencia. Entonces, dice Hobbes, en realidad, si nos detenemos a pensar un poquito, nos tendríamos que dar cuenta que nadie debería querer el estado de naturaleza, porque es muerte violenta y la definición de cada cosa es esfuerzo por perseverar en la... Hay contradicción entre el esfuerzo por perseverar en la propia existencia y la muerte violenta. Entonces, dice Hobbes, todos deberíamos acordar en evitar la muerte violenta. En términos un poquito más políticos, sociales, la guerra civil de la que les hablé al principio. En el estado de naturaleza, uno puede lo que puede. Si ahí nos encontramos una milanesa y somos 17 en este lugar, el que la puede agarrar, la puede agarrar. En otras palabras, el derecho equivale al propio poder. El poder, en el sentido del derecho, lo que puedo hacer, es el poder en el sentido real que hablamos antes de la naturaleza. Pero no tenemos el poder de evitar la muerte violenta, porque además la muerte violenta existe cuando está latente. No necesariamente cuando alguien viene y me clava un cuchillo por atrás, que en la guerra civil pasa todo el tiempo, sino además cuando la muerte violenta está latente. Entonces, sí o sí queremos salir de ahí, explica Hobbes. Entonces, como nuestro derecho equivale a nuestro poder y en el estado de naturaleza hay muerte violenta y es lo que no queremos, entonces, dice Hobbes, nosotros tendríamos que acordar en ceder todos nuestros derechos, pero todos es todos, todos nuestros derechos con tal de que se garantice que no haya muerte violenta. Entonces, pactamos, le cedemos todos nuestros derechos a alguien y ese alguien tiene la obligación de garantizar que no haya muerte violenta. En otras palabras, tiene la obligación de crear un sistema jurídico y hacerlo cumplir, que es lo más difícil. Crear un sistema de salud, crear un sistema de comercio, crear industria, crear un cuidado del arte, crear una buena comunidad. Porque todo eso es lo que va a generar que no haya muerte violenta. Tiene la obligación de hacer. Acá quiero hacer dos aclaraciones muy importantes. Hobbes es un autor que se estudia mucho, que se estudia en el CBC, que se estudia en teoría del Estado, que se estudia en teoría general, que se estudia, que se estudia, que se estudia. Y a veces hay un par de temas ahí que me siento en la obligación de dejar en claro. Se suele decir que cuando se sale del Estado de naturaleza y se pasa a la sociedad civil, se ceden todos los derechos menos el de la vida. Eso está mal. Primero, en el Estado de naturaleza no está garantizada la vida. Justamente porque hay muerte violenta. Segundo, sí se ceden todos los derechos. Pero, ¿qué pasa? Se crea un derecho nuevo, artificial, no natural, que es el derecho a no morir violentamente. No a no morir. No es que yo mantenga el derecho a la vida, porque me voy a morir igual, por más sistema social perfecto que se genere. Porque somos humanos. El tema es que se garantice que no haya muerte violenta. Entonces, se ceden todos los derechos y en el nuevo Estado de sociedad civil se crea uno artificial, que es que no haya muerte violenta. Es más, la obligación del gobernante es que no haya muerte violenta. Entonces, si el gobernante lesiona este derecho, si viola este derecho, entonces ya no puede ser más gobernante, porque no está cumpliendo su parte del pacto. La segunda cuestión. En esa época no existía, ni por asomo, la división de poderes. No es lo que ahora nosotros conocemos como poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todo divino, qué sé yo. En aquella época el gobernante gobierna, ¿no? Crea la ley, la tiene que hacer cumplir, ¿no? Sanción al que no la cumple, otra cosa. Además de eso, el contexto en el que vivía Hobbes, era un contexto en el que, por eso es tan importante saber los contextos, es un contexto en el cual las escuelas no existían. Las escuelas son un invento del siglo XIX. Los chicos, cuando ya tenían más o menos fuerza para hacer algo, iban a laburar, ¿no? El padre lo llevaba, en general, al campo a dedicarse a trabajar. La gente no sabía sumar, restar, multiplicar, dividir. No sabía geografía, no sabía historia, no sabía leer, no sabía escribir. No le importaba nada saber qué pasaba por afuera de su pueblo, etc. Es difícil para nosotros imaginarnos lo que nosotros ahora llamaríamos nivel educativo o cultura. En términos de Hobbes, Hobbes dice, todos nosotros tendemos a querer quedarnos en estado de naturaleza, a satisfacer nuestros placeres, ¿no? A hacer lo que se nos canta, básicamente. Entonces, no nos va a gustar seguir la norma. La norma nos obliga y nos prohíbe. Permite, pero permite de acuerdo a obligaciones y prohibiciones. Entonces, en principio, a uno no le gusta seguir la norma. Nosotros seguimos esforzándonos por mantenernos en estado de naturaleza. Entonces, hay que sancionar, hay que mantener a raya, etc. Y acá hay todo un tema con Hobbes. Que es que se dice que Hobbes es absolutista. Y que Hobbes defiende el poder absolutista del gobernante. Técnicamente, es un error. Porque la palabra absoluto significa aquello que no admite ningún tipo de ejemplo de excepción en contrario. Algo absoluto es absoluto. Es así siempre en todo lugar. Algo general sí admite algún tipo de excepción o algún ejemplo que no sea como esa generalidad que se explica. En términos técnicos, el poder del gobernante no es absoluto porque tiene que garantizar que no haya muerte violenta. Tiene una condición que no pone él. Él está condicionado. Entonces, su poder no puede ser absoluto porque tiene que cumplir con que no haya muerte violenta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dado el contexto que yo acabo de explicar, Hobbes entiende que por lo menos al principio hay que gobernar con mano dura porque la gente no va a querer obedecer. Como si no supiera lo que le conviene a la gente. Flaco, obedeceme porque entonces va a haber paz. Entonces, se defiende la idea según la cual el poder tiene que ser fuerte. Entonces, se defiende la idea del poder absoluto. En este sentido, la palabra absoluto, tomada más con pinzas, más entre comillas, en términos un poquitito más aliviados o más suaves, podría considerarse, podría discutirse. No es objetivo de esta explicación adentrarse en eso, pero siento que es mi obligación hacer esa aclaración. Así como cada uno de nosotros en forma individual tiene distintos aspectos en su vida, porque siente placeres, siente dolores, tiene que estudiar, tiene que laburar, extraña a alguien que quiere, disfruta de otra persona a la que... Todo el tiempo están subiendo y bajando distintas potencias dentro nuestro que componen todo lo que somos. Genial. Ahora bien, el gobernante ahora dirige, maneja, gobierna, un cuerpo nuevo, artificialmente creado, al que llamamos sociedad civil. En la época eran sinónimos sociedad civil-estado. A partir del siglo XIX, la palabra estado adquiere un tinte diferente. Pero para los iunaturalistas, del siglo XVII, XVIII, eran sinónimos. El gobernante ahora gobierna la sociedad civil. En la sociedad civil hay distintos aspectos del esfuerzo general por perseverar en la propia existencia. Y el gobernante tiene que cuidar que esos aspectos aumenten continuamente el grado de su potencia. Es decir, tiene que haber mejor salud, tiene que haber mejor educación, tiene que haber mejor comercio, mejor industria, mejor comunicación, etc. Cuanto mejor funcionen cada una de esas cosas, la sociedad toda va a seguir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando el grado de su potencia. La pregunta que surge acá tiene que ver con cómo es la relación con otras sociedades. Y en este sentido, lo que pasa es que Hobbes entiende que tal vez la relación con otras sociedades sea de estado de naturaleza. Y que entonces, en este sentido, se relaciona con esas otras sociedades sabiendo que tal vez algo pase. Con otras sociedades y con la naturaleza en general, tal vez recibe una invasión extranjera. Tal vez sufre un desastre natural, como un terremoto o un tsunami o lo que sea. El gobernante se tiene que preocupar por su sociedad, porque esa sociedad civil, ese cuerpo nuevo artificialmente creado, al que él llama Leviatán, tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo continuamente el grado de su potencia. Entonces, en líneas generales, el objetivo de Hobbes es evitar la guerra civil, evitar la muerte violenta, evitar la guerra de todos contra todos. Entonces, describe un estado de naturaleza humana sobre el cual hay que construir la sociedad civil. El estado de naturaleza humana tiene cinco pasiones básicas, aparte de las emociones vitales, tiene cinco pasiones básicas. Competencia, desconfianza, espíritu de gloria, miedo y esperanza. A partir de esas cinco pasiones básicas se generan todas las demás, en cuyo detalle no entramos en esta charla. El estado de naturaleza es la muerte violenta, es una vida, como él dice explícitamente en el Leviatán, solitaria, pobre, bruta y breve. Y entonces queremos salir de ahí, porque nuestra definición es contraria a vivir en muerte violenta. Entonces, se ceden todos los derechos a un gobernante con tal de que cumpla con una obligación, que es evitar la muerte violenta. El día de mañana, si logramos un sistema cultural, un sistema educativo, etc., se supone que la mano de hierro del gobernante irá bajando, porque la gente entiende que le es más útil seguir la ley en vez de no seguirla. Gracias.